Y bien, como habíamos señalado durante esta semana, los chicos están en vacaciones y en esta temporada, más del descanso lógico y que está alejado de los temas académicos, porque de alguna manera es la intención de esta temporada, también es una muy buena oportunidad para que entre nuestros niños y jóvenes se desarrollen habilidades y destrezas que también forman parte de su formación integral. Por eso, como cada año la Casa de la Cultura ha organizado su casa, talleres para esta temporada, Consuelo Terán nos acompaña para hablarnos sobre cada uno de sus talleres. Gracias por acompañarnos y bienvenida. No podía estar ausente la actividad vacacional en la Casa de la Cultura y en esta nueva edición han preparado varios temas importantes. ¿Cuáles son los cursos de formación dentro de estos talleres vacacionales que están ofreciendo? Bueno, en primer lugar, gracias Magister Fabricio Rosero y este prestigioso canal de televisión por darme la oportunidad de dialogar con usted y ser la portavoz de la Casa de la Cultura para que nos visiten en Casa Talleres. Hay un sinnúmero de cursos, es tiempo de verano, tiempo en el cual el niño necesita utilizar el tiempo libre, en donde deben hacer lo que a ellos les gusta, con la supervisión de sus padres. Por lo tanto, Casa Talleres ya desde muchos años atrás viene brindando a la ciudadanía un sinnúmero de cursos, en lo que se refiere a música con varios instrumentos, con profesores especializados. En danza tenemos modelaje, danza de todo tipo, folclórica nacional, internacional, ballet clásico, y todo lo que es del mundo contemporáneo actual. En artes plásticas tenemos escultura y cerámica, pintura, lectura. Este curso es importantísimo y es gratuito, porque aquí tenemos diferentes niveles. Como no hay un presupuesto para ello, hay que pagar a los instructores. Entonces, de acuerdo al curso y al tiempo, se han establecido varios, dijéramos, pues, costos, de acuerdo al curso para que el padre de familia y el alumno escojan. En teatro tenemos el teatro contemporáneo, pues, de Rodrigo Herrera, y también, pues, todo lo que se refiere a, en especial, a ocupar luego los espacios públicos. Eso es lo que nos interesa. Luego también, de acuerdo a la programación que habíamos presentado para ello, utilizar también a los señores instructores luego para que vayan a los establecimientos y brinden, cuando ellos se quieran, la capacitación de lo que deseen referente a todo lo que es la cultura, en lo que se refiere, pues, a las artes plásticas, artes escélicas, y en general, todo lo que brinda la Casa de la Cultura. Es un proyecto macro lo que ustedes están diciendo, que de alguna manera se inicia con los cursos vacacionales, pero que continúa luego de estos cursos. Sí, luego tenemos varias academias en todo el año, varios instructores que se dedican, como en pintura, educación coral también va a haber. Entonces, los espacios son amplios, son limpios, la higiene debe estar fundamentada en ello. Hay control, hay seguridad, ¿no? Entonces, una invitación corteal para todos los alumnos entre 4 años a 17 años para que asistan a este curso, porque luego de ellos tenemos la satisfacción del deber cumplido en una pequeña velada musical o interpretación de lo que ellos hayan asimilado para que la ciudadanía y los padres de familia se sientan satisfechos de lo que ellos han hecho por sus hijos y de nosotros, los instructores, los directores del deber cumplido. ¿Cuándo son, o hasta cuándo son las inscripciones y de qué fecha, qué fecha se realizan los cursos? Bueno, siempre el primer día la gente se apura, el público se apura porque se queda sin cupo. ¿A cuándo ahora hay, como les digo, una infinidad de cursos? Pero empieza este lunes próximo, que es 10, ¿no? Hasta 10 de el mes que estamos en curso, de julio, hasta el 5 de agosto. Son cuatro semanas de bastante, bastante, dijéramos, actividad. Y es una belleza ver a los niños, cómo van unos, se van a un lugar, otro, o sea, hay vida, hay vida. Entonces, una invitación especial a toda la ciudadanía, a sus hijos, que no les dejen a sus hijos sin tener que hacer. También hay gratuidad, ¿no? Cuando son dos hermanos, cuando son personas que no pueden realizar, por ejemplo, hemos trabajado, por decirle, con algunos alumnos que están en el MIES, en orferinatos. Ellos tienen su gratuidad. Se dan esas consideraciones. Sí, se dan esas consideraciones. Estamos listos, con los brazos abiertos, para recibirles. Los instructores son especializados. Y en especial, educación en valores y con mucho amor. Está gracias a la formación. Entonces, ya lo saben, este día lunes arrancan los cursos vacacionales de la Casa de la Cultura. Acudan, hay diferentes opciones, hay más de 14 opciones de formación que usted puede, pues, sobre todo sus hijos y sus jóvenes, pueden, pues, decidir para aprovechar de mejor manera, conociendo, desarrollando habilidades dentro de los cursos vacacionales que ofrece la Casa de la Cultura. Invitados todos. Agradecemos a la consultoría por su presencia esta mañana. Finalizamos el espacio de entrevistas. Breve pausa. Seguimos con más de aquí en Cámara Noticias. Gracias.